Oigan, oigan chicos, creo que, creo que deberíamos ir a dormir. Muy bien alumnos, tomen asiento, la detención está por comenzar. Dije que se sienten ya. Excelente, como esto es detención, quiere decir que cada uno es una rata a su manera en particular. Pero por supuesto. Por las siguientes dos horas, voy a tocar esta hermosa gaita. ¿Por qué no nos corta las orejas? Y para estar segura de que oigan. ¿Estaban las bocinas hace un segundo? ¡Hola, Ritzway! ¡Yo soy Ritz! ¡Ay, diablo, eso es una tortura! Oigan, ¿cuándo cambió su atuendo? ¿Cuándo cambiaron su atuendo? ¿Cuándo cambié yo mi atuendo? Es una... ¡Ay, todos ustedes están locos! ¿Por qué diablos estoy bailando? ¡Eso no es posible! ¡Esto no me gusta! ¿De dónde saqué los pasos? ¡Alguien diga qué ocurre! ¿Por qué hago esto? ¡Qué raro! ¡Yo no soy flexible! ¿Qué pasa? ¡Oigan! ¿Qué pasa? ¡Basta, fías! ¿Por qué apunto? ¿Qué con la gaita? ¿Quién es el coreógrafo? ¡Alguien, ayúdame! ¿Por qué estamos marchando? ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡No, una vuelta de carro! ¡Oh, no! ¡Eso es bien! ¡No! ¿Qué está lo que más? ¡Suéltame! ¡Máquenme! ¿Llegué tarde a la clase? ¡Largo de aquí, Gibi! ¡Es mi pesadilla!